Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a la primer review de este canal. Y se preguntarán, ¿de qué es esta review? Bueno, la review es de El Conjuro. Así es la película del Conjuro. El Residente acaba de salir hace dos semanas, creo. Lleva poco que salió de estreno. Y bueno, esta la dirigió James Wan, este director que ven aquí. Y fue basada en una historia real, como dicen los trailers. Este, la historia es de que en 1971, Carolyn y Roger Perron, este, la familia, con sus cinco niñas se cambiaron a una casa abandonada. Pero lo que ellos no sabían, este, era de que, pues, había sido un asesinato ahí. Había sido un asesinato, este, el primer día lo pasaron normal, excepto que su perro no quería entrar a la casa. Este, eso a lo mejor viene por el dicho que dice de, de que los perros ven los fantasmas y toda esa, toda esa mierda. Este, este, entonces el perro no quiso entrar y el señor Roger lo encadenó afuera de la casa porque, pues, no quería entrar y pinche perro mal agradecido de shit. Pero bueno, este, las cinco hijas, este, el primer día que llegaron a la casa, después de haber casi terminado de ordenar, empezaron a jugar a las escondidas. Este, jugaron a las escondidas, era de taparse los ojos, contar hasta diez. Y, pues, tenían que esconderse y, pues, tenían la oportunidad de dar tres palmadas los que se escondieron. Este, entonces, pues, está muy genial la película. Bueno, esa noche, este, fue, pues, todo normal, excepto porque... El perro estaba ladrando y, pues, los, 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 la familia no sabía por qué. Entonces, al siguiente día, la niña salió a alimentar al perro y lo encontró muerto. Y, pues, bueno, de ahí ya no más porque es spoilers. Solo, sea, spoilers. Este, dura 112 minutos. Este, la película está muy, muy buena. Este, va para Oscar y... Pero sí, es una película con muy buenos efectos. Este, efectos de sonidos que son tan fuertes en el cine que, pues, si hacen brincar de repente, sí. Está muy buena la historia. Este... Y la productora, pues, como vemos en los trailers, es de Warner Bros. Este, abajo les dejaré en la descripción una entrevista. Este, pero se las dejaré en mi blog porque... En mi blog de blogger.com Porque no quiero copyright. Entonces, abajo en la descripción está más información. Y no les voy a dejar spoilers, por lo cual, nada más les voy a dejar ciertas imágenes de algunas escenas. Este, véanla en el cine. Preferiblemente para que brinquen. O si la ven en su casa, se huele mucho el volumen y apaguen las luces. Es recomendable que la vean solas. Solos o solas. Está muy buena esta película. Y, pues... Sin más spoilers que dar. Les dejo unas imágenes. Les dejo unas imágenes. Lo hice pequeño porque, pues... Es el primero. Entonces... Casi no hago. No hago. Pero me voy a ir acostumbrando. Igual que los gameplays. Este... Y mira, me gusta el fondo. Bueno, denle like. Suscribir. Compartan. Pongan en favoritos. Etcétera, etcétera.